A solo 1.6 millas de la carretera 14, en Santa Clarita, California, se encuentra este lugar histórico. Es un lugar perfecto para toda la familia, especialmente para los niños. Este pequeño camino tiene acceso a silla de ruedas. Es perfecto también para venir a pasear a los bebés en las carreras. Gracias. Asegúrense de visitar este lugar que le llaman el centro de la naturaleza. Tienen animales y muchas cosas para que los niños y también los adultos aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Gracias. 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 Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.